Los conibos eran del Alto Ucayali. Cuando la gente vio a un hombre comer un pescado llamado en shipibo coni, entonces a ellos los llamaron conibos. Un día, un grupo de estos hombres y mujeres llegaron a la capital donde los ríos desaparecen y los espíritus se esconden para forjar una pequeña comunidad shipiba en una selva de cemento. Un día, un grupo de estos hombres y mujeres llegaron a la capital donde los ríos desaparecen. Es así como mi madre, una artesana, relataba a mi hijo a través de los canes o diseños. El principio de la creación de mis antepasados, los shipibos conibos, una etnia que vivía bajo los ojos de los ríos Marayón, Pachitea y el majestuoso río Ucayali, al que llamaron Parro o Gran Río, cuna de mis antepasados. Los shipibos son el segundo pueblo de mayor población en la Amazonía peruana. Ahora el tercero, los que tienen mayor población en estos momentos son los achánicas y los aguarunas. Y luego vienen los shipibos que más o menos están alrededor de 25 mil, ubicados en las márgenes del río Ucayali y sus afluentes. De todas las poblaciones de la Amazonía son los que más salen de sus poblaciones, más los encuentras tú en ciudades de la sierra y de la costa y eventualmente, sobre todo ahora, en los últimos años, aquí en Lima. El gran proceso de movilización indígena se produjo en los años 60, 70, durante la época de la reforma agraria. Cierto día, muchas de estas familias, incluida de mi madre, tuvieron que emigrar hacia un hogar desconocido, una selva de cemento que llamaban Lima, la capital. Tuvieron que dejar sus chacras, sus plantas y sus animales. La selva tiene su propia naturaleza, está todo natural, nada era procesado, todo era natural. Acá solamente puedes escuchar los medios de los carros. Entonces eran 14 familias que llegaron a la capital, una ciudad gris llena de carros de desmonte y de riberas estériles, donde la comida se compra y el corazón del hombre también. Alrededor del 1990 o 2000, ellos llegan a Lima y deciden no abandonar y crear unas pequeñas comunidades. Para mí, ellos dicen que es muy difícil la vida en su región y que buscan fuera lo que no encuentran allí. Pero lo que encuentran acá, con frecuencia, no es ni de lejos comparable a lo que tenían allá en su población. La razón de fondo, de tipo política, económica y social, que obliga a una de las mayores migraciones y diásporas de la sociedad chipiba, chipibo, sesebo y onibo, es justamente la violencia que se instala en el Perú y en este caso en el Ucayali en los años 80 y 90. Fuimos a parar a una residencia llamada Tarata, relataba mi madre. Muchos artesanos ya no tenían dinero para regresar a sus pueblos. Entonces fuimos llevados a un terreno cerca de un río. El río Hablador, el río Hablador, lo llamaba. Pensé que la vida sería parecida al de nuestras tierras. Construiríamos nuestras casitas y venderíamos nuestras artesanías, escuchando el canto de los espíritus bajo el manto del río Rimac. Ahí era el lugar donde se alojaban las madres artesanas, donde cuando venían a exponer o a vender sus productos, en diferentes departamentos se distribuían. En los años 90, cuando era capturado a Biomel Guzmán, se inicia un periodo de pacificación en todas las áreas castigadas por la violencia. Entonces hay un programa de retorno, tanto en los Andes como en la Amazonía. Pero las poblaciones que habían migrado a la urbe habían estado ya 5 o 10 años, todo el diseño de la violencia. Y se habían establecido, habían adquirido una cierta cultura urbana, tenían trabajo. Los niños que habían salido pequeños, ahora eran adolescentes, estaban habituados, adaptados a la cultura urbana. Entonces nos establecimos aquí, en medio de un antiguo botadero de basura. Muchos invitaron a sus otras familiares. A algunos les afectó el cambio y regresaron. Otros, como mi madre, se quedaron. Es así que se forma nuestra comunidad en Lima, la comunidad shipiba de Cantagayo. Mientras que los demás migrantes andinos no forman comunidades, ellos sí, o sea, los shipibo, niños, shipibo, siguiendo la tradición indígena, comunal, se instalan y forman comunidades. Finalmente, empieza un proceso de reconcentración en Cantagayo. Yo fui uno de los pioneros que llegó aquí en Cantagayo, gracias a los amigos andinos, que nos han invitado como feriantes para exhibir nuestro producto de la selva. Pero en sí en sí, como era un lugar vacío, los amigos nos dijeron, nuestros hermanos andinos nos dijeron, posicionarnos acá, en este lugar. Porque era un lugar, un espacio libre. Y nosotros buscábamos cómo unir al pueblo shipibo, los migrantes de la Amazonía, están en un solo lugar. Si no hubiera habido esa ruptura, esa crisis de violencia, esa gran fractura que produjo la violencia en el Perú en los años 80 y 90, estoy seguro que no habría Cantagayo. Tuvimos que marcar nuestro territorio, adaptarnos al nuevo estilo de vida, enfrentarnos con diferentes problemas. Los hombres tuvieron que luchar para traer comida a los suyos, mientras que las mujeres salieron a vender sus artesanías en calles de la ciudad. Una ciudad que los castigaba con la indiferencia y ponía frenos a sus sueños, pero ellos nunca perdieron el optimismo. Primero era, pues, este, no tan agradable porque siempre nos miraban así, raros, así como si éramos extraños, ¿no? Distintos a ellos, porque ya éramos una etnia, nuestro crecimiento era diferente. Tal vez que cuando uno iba a una institución no te daban la misma acogida, siempre eras marginado, así, siempre con acepciones, ¿no? Al ingresar al mundo occidental, ellos están viendo el valor que tiene la moneda y su principal ocupación está centrada en buscar ese recurso cambiable para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Y se adaptan. Y la forma de adaptarse en los hombres ha sido, pues, buscando empleos. Las mujeres están cumpliendo dentro de la familia de los chipibos un papel más protagónico, un papel más importante, porque en realidad son ellas las que sostienen el hogar, no solamente con las labores cotidianas, del cuidado de sus hijos y de los quehaceres, sino también con la ayuda de sus maridos en la venta de estas artesanías. Yo aprendí por la tradición de mi familia, ¿no? Ya que mis parientes, mis abuelos, mis ancestros, eso ya tenemos todo eso, el bordado de la pintura. Lo estoy plasmando lo que es mío, lo que es la selva, ¿no? O sea, aves, mi inspiración es hacer ver a la persona a través de mi pintura. El arte en los chipibos se le puede apreciar a través de sus diseños geométricos. Sus pinturas están asociadas a esta forma de plasmar estas líneas quebradas, curvas, rectilíneas. Ahora, ¿cómo eran utilizados? ¿Si comunicaban algo? Que principalmente se observa que esas líneas quebradas son más que una decoración, son una forma de comunicación. Ellos se comunican a través de estos diseños con la naturaleza. Se comunican, tal vez, también con los hombres para expresar una idea. La artesanía ha sido siempre para los chipibos quizás más importante que para otras poblaciones amazónicas. Una artesanía que no iba a satisfacer solo sus necesidades individuales o colectivas, sino que está destinada al comercio, al intercambio y al comercio. Con las actividades que desarrollaron nuestras familias en la capital, lograron no solo adaptarse a una ciudad desconocida, también lograron que sus hijos obtengan una oportunidad que ellos no tuvieron, la educación formal. Los niños de la comunidad chipiba, comparando con los niños de los hispanos hablantes, la realidad es muy distinta. ¿Por qué le digo muy distinta? En la comunidad chipiba, los niños tienen habilidades que ellos han desarrollado desde pequeños. Por ejemplo, el arte, el desenvolvimiento, la cultura. Es por lo que ellos crecen en un ambiente abierto. Yo tengo que motivar explicando cómo cantaban nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros abuelos, ¿no? Y yo tengo que cantar una canción chipibo, motivando eso. No solamente lograron que sus hijos vayan a la escuela, también lograron concretar el sueño de que en dicha escuela conserven su cultura mediante la enseñanza en su lengua materna. Nosotros como profesores bilingües estamos muy contentos de haber ya reconocido nuestra intuación educativa ahora denominada la intuación educativa intercultural bilingüe de comunidad chipiba. Y prácticamente nosotros ya estamos aplicando ya lo que es cómo enseñar lo que es en nuestra lengua materna, que es chipiba, ¿no? como según la lengua, el castellano. El bilingüismo es una riqueza extraordinaria y aquellas madres o padres que por asimilarse al mundo urbano empiezan a renunciar a su lengua están cometiendo un gravísimo error de tipo cultural identitario. Y ya los niños hablan perfectamente el idioma en chipibo y ya escriben perfectamente en chipibo. Estoy contento sumamente como director de este colegio. El estado que tenemos es un estado monocultural, un estado de origen colonial cuyo sistema educativo quiere convertir a toda esta riqueza lingüística multilingüe es un país que habla una sola lengua, porque el sistema de interculturalidad es totalmente deficiente. Mi madre termina su relato diciendo que los chipibos fieros guerreros han hecho suya la capital. Hoy en día Cantagallo probablemente sea la comunidad más grande que haya del pueblo chipibo en el Perú. O sea, la comunidad más grande chipibo con ivo xetebo no está en la Amazonía, sino está en Lima. Sincronización Andrea ¡Gracias! ¡Gracias!